También aquí comentando con Mariló Delgado, nuestra directora que está hoy acompañándonos también aquí, le comentaba, no sé cómo era Mariló José Luis para estar en este sitio y muchas veces además encontrarse de frente con una política pues un poco absurda y no inmiscuirse realmente pues en esas cosas que él sabe que además están vendiendo humo, cómo hace para no implicarse en los problemas políticos desde su posición que quiera o no, es muy comprometida porque está comprometido en el día a día con esas personas y es muy difícil decir, de esta parcela no quiero saber nada. ¿Cómo lo haces José Luis? ¿Cómo haces para no meterte en los problemas políticos del sitio? Es que yo me meto, yo estoy hasta el cuello, a día que quieran me darán un tiro, me crucificarán o me tirarán, pero yo me he metido en medio de reyeltas, en medio de un incendio de mandingos y limbas y le he cantado las 40 para Muchir que sería el gobernador y he dicho en misa a la que asistía el mandingos y limbas que no había derecho a que se peleasen, que no rezásemos luego, que me iba a saltar el padre nuestro porque si tenían un padre eran hermanos y un hermano es quien se ama, no es quien se quema y se amputan las manos. Yo suelto lengua sin problema. Desde luego es, supongo que además la estructura social es una estructura social complicada con jefes de tribus, con muchos... El sistema feudal. Eso es un sistema que nosotros aquí ni siquiera entendemos porque se nos escapa de los libros del medievo prácticamente en Europa. Habría que remontarse ahí. Y es complicado también tratar con esa estructura social en ese país. Tremendo. Y con el tema de la ablación femenino que lo tenemos tan metido en nuestras aldeas que lo hacen con una piedra, con una lata, con una cuchilla, usándola con todas las niñas. Yo me he metido en medio de una ceremonia hasta donde me dejaron entrar y traía vídeo que poner los pelos de punta. Pero eso es una educación y poquito a poco... y paciencia. Supongo que, bueno, aparte de la tarea del día a día, que es una tarea muy dura, también tiene usted una labor y yo le digo incluso debería tener un compromiso de transmitir lo que está pasando a cuantas más personas mejor, como estamos haciendo hoy aquí en nuestra emisora en Radio Chiclana. Supongo que también ese será uno de sus compromisos, ¿no? Ir contando a la gente que realmente el mundo no es solo una videoconsola, que realmente el mundo no es solo tener un vídeo maravilloso y una casa con aire acondicionado, sino que luego la realidad del mundo es muy distinta a la que tenemos al día a día. Mira, yo tengo que salir de Sierra Leona porque en dos años he padecido ya seis malarias, que son falsíparum, son todas cerebrales, y te puedes quedar en ellas. Se han muerto en los últimos tres meses dos compañeros, un diocesano y un javeriano. He padecido tifoidea, he padecido sarna, algo que aquí ya casi ni se ve. Entonces, el médico nos dice que debemos estar obligatoriamente dos meses fuera de contagio. A mí me daba rabia, ¿sabes? Me cortaba el ritmo, me cortaba. Incluso, ¿por qué no? La gente puede decir a algunos, otra vez estás por acá. Y uno que también tiene su amorcito propio y dice, yo quisiera estar allá, pero no, tengo que aceptar mi debilidad. Y decir, tengo que estar también aquí porque necesita mi organismo, el hígado volver a su dimensión normal, pero me lo voy a plantear como trabajo, como lo que decías, como intentar enseñar sin agobiar, enseñar esa cara. Porque es tan sencillo ayudar y te hace sentirte tan bien. Yo me he dado cuenta que hay tanta gente buena y solidaria en España que dije, cuando me dijeron, ven a Chiclana, mira, el dinero es importante y con eso nos movemos. Pero cuando vuelves allá, te sientes tal respaldado de gente que no es que te admire a ti, admira tu labor, lo que haces y lo que significa aquello, que vas rejuvenecido, vas reilusionado. Pues Padre José, ahí es donde entramos nosotros precisamente con el Día de las Misiones. Ahí es donde realmente las personas que están escuchándonos realmente ponen su granito de arena, que en este caso puede ser un gran pedrusco, en una labor remota pero tan cercana a la vez. Sí, sí, yo creo que al escuchar estos testimonios pues todo se recrudece, ¿verdad? Que a veces movimos un poco de teorías y vivimos en otra onda y en una sociedad muy acomodada. Nuestra fe también la planteamos dentro de un ámbito muy concreto. Y esto pues realmente nos hace abrir los ojos, vemos la realidad más de cerca y nos sentimos en ese compromiso de ayudar realmente a la gente que carecen de todo. A veces lo oímos por los libros, en circulares, cuando hay un testimonio directo, todo esto se despierta más y nos damos cuenta de nuestra responsabilidad de colaborar todo lo que podamos. Es decir, que ojalá surja un compromiso no solamente de estos días de campaña, un par de días, sino que se prolongue durante todo el año y lo vivo que en Valladolid han mandado contenedores, que de aquí también surja alguna iniciativa para que podamos ayudarnos de una manera permanente. Ojalá sea así. Desde luego sobra decirle que cuenta usted con la colaboración de la radio para lo que necesiten todos estos propósitos. Ya lo sabe que Radio Chiclana realmente siempre ha estado en estos temas y está encantado de seguir colaborando. Pero realmente supongo que, Padre José Luis, aparte de lo que pase en este día de las misiones de los Agustinos Recoletos aquí en Chiclana, usted recibirá ayuda de otras procedencias, ¿no? ¿Quiénes son realmente los que fomentan un poco todas estas misiones que llevan ustedes? Pues mira, ha salido casi todo a nivel familiar y de amistad, casi nada a nivel gubernamental o político. Vergonzoso, si me lo permite. O sea, me parece vergonzoso lo que me está contando. O sea, que a nivel gubernamental no tenga usted una ayuda cuando hay mil ONGs que las obtienen prácticamente como una desgrabación. Bueno, pues yo digo lo que me pasa. No me puedo inventar nada ni para bien ni para mal. Lo que sucede es que de repente un exalumno del San Agustín que conoce a Ángel, digo que es a nivel personal y trabaja en Cajarrioja, oye, pues nos ha dado 16.800 euros para hacer un kinder. ¿Qué significa? Que un montón de niños de tres a cinco años van a comenzar su educación. ¿Sabes qué significa eso en Camavay? Y eso porque un muchacho que pasó con el San Agustín se quedó con el cariño, Ángel continuó con la relación y lo engancharon. Y mis sobrinos, mis tres sobrinos fueron allá y no son muy religiosos, no se destaca por su religiosidad, pero por su actividad consiguieron que el ayuntamiento de su pueblo de Viana pues nos diese una escuela y un pozo. Y así voy, con becas, con amigos, con pequeños programas, gente que llama, pero nada más. Prácticamente a nivel personal es un poco increíble, sobre todo cuando es verdad que con muy poco realmente el progreso allí puede ser muy grande, sobre todo porque yo creo que, y me va a permitir la observación, creo que lo está haciendo usted bien, está sembrando desde abajo, está trabajando desde la parte que tiene que realmente crecer y evolucionar, que son los niños, creo que es el sitio bueno para empezar a trabajar. Te voy a decir algo simpático que me sucedió en un canal de televisión de Valladolid, me dijo un poquito desesperadamente el que me entrevistaba, pero si no podemos hacer nada, ¿yo qué puedo hacer? Y yo, que tengo mucha cara, le dije, tienes 50 euros, me los das. Claro, ¿qué me iba a decir en directo? Me los dio. Y dije, mira, con esto le vas a cambiar la vida a una muchacha. Con 50 euros le pagas todo el año de secundaria, un uniforme, un cinto y unos zapatos y unos libros a una chiquilla que se iba a ir a trabajar al campo y a parir y nada más. ¿Te parece bien? ¿Crees que has hecho algo? Yo sé que ni tú ni yo vamos a cambiar el informe de Naciones Unidas ni de UNICEF. El próximo año, léelo. Sierra Leona, el país más pobre. Pero una niña fue a la escuela. ¿Es mucho o es poco? Y como anécdota, ¿cuántos años tiene el padre Navarro Ángel? Dudo 93 o 96. 93 o 96. Con que sea el 93 ya estamos bien. Ese hombre, al ver cómo estábamos trabajando y verlo, me dio 50 euros del poquillo que nos dan para nuestros pequeños caprichos. Eso para la gente que cree que vivimos en abundancia. 50 euros al mes para caprichos. Ese viejito de 93 años me lo dio para pagar a una chiquilla, a mi nata, de la que le traigo carta y foto. ¡Gracias!